Hola, hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos más a otro nuevo video. Hoy vamos a preparar unas crepas caseras, vamos a utilizar lo siguiente. Yo estoy utilizando una tosa de harina, dos huevos, agua, leche, una cucharadita de azúcar, un poco de sal, un chorro de vainilla y plátano. Vamos a agregar todos los ingredientes a la licuadora. Bueno, vamos a agregar lo que es la harina, agregamos todo al vaso de la licuadora, vamos a agregar azúcar y la sal, un chorro de vainilla. Vamos a agregar los huevos, uno y dos, de leche. De agua le vamos a agregar un poco y vamos a licuar, vamos a licuar. Ya quedó. Bueno, ya tengo acá el sartén calentándose, donde derretí la mantequilla, vamos a utilizar ese mismo. Vamos a agregar un poco de mezcla. Y vamos a estornar. En todo lo que da el sartén. Vamos a esperar que se cueza. Bueno, pues ya terminé de hacer lo que son mis ricas y deliciosas crepas. Vamos ahorita a esperar que se pase la última. Y ya vamos a prepararlas. Bueno, pues ya están aquí nuestras ricas crepas, vamos a comenzar a prepararlas. Yo voy a preparar de esta manera. Bueno, vamos a agregar un poco de mermelada y plátano. Luego vamos a agregar lo que es el plátano. Así. Yo lo voy a hacer así como un taquito de tortilla. Así me voy a quedando nuestras crepas. Y ya encima la vamos a poner en lo que es Nutella. Miren, quedaron bien ricas. Esos ya van los gustos, como lo quieran comer, con fresa o con Nutella adentro. Va a depender como les guste comerse más. Son muy fáciles de hacer y muy rápidas. Bueno amigos y amigas, miren, así quedaron mis ricas crepas del día de hoy. Como les digo, va dependiendo en cada persona, como les gusten y con qué tipo de fruta. Las mías son sencillas, pero están deliciosas. Bueno amigos y amigas, espero que les guste este video. Y recuerden darle like, suscribirse a mi canal. Activar la campana de notificaciones para que les llegue notificación cuando suba un nuevo video. Y no olviden compartir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!